las mujeres nos deben a los hombres más de lo que creen saben que en esta sociedad de mierda en la que todo está tan cambiado a favor de la mujer en la que meten a un hombre preso sin tener ni siquiera una prueba de que sea culpable donde una mujer si le pega a un hombre se ríen encima del hombre esos derechos ustedes lo tenéis gracias a nosotros acordarse de esto vale porque para que ahora haya tanta igualdad como ustedes decís ustedes tengáis derecho a liarla por la calle antes nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos se tuvieron que matar en la guerra y déjame decirte unos cuantos de porcentajes vale muertes en batalla para que todo hoy en día esté así tan tranquilo sin que tengas miedo de que alguien te mate 97% fueron hombres 3% fueron mujeres también la vida allá afuera es muchísimo más fácil ganársela para una mujer que para un hombre saben para un hombre tiene que arañar muchísimo no es tan fácil como abrirse un only fans o echarse un novio con muchísimo dinero que te solucione la vida la tasa de suicidio de hombres es un 78% mujeres 22 y aún no sé y diciendo de que los hombres somos una mierda de que los hombres somos la última colilla a lo que nos escupí en la cara a los que necesitáis cuando se os quema vuestra casa que necesitáis hombres con cojones para que vayan allí necesitáis hombres con cojones cada vez que os roban necesitáis hombres con cojones cada vez que otro hombre oja ciudad ni Gracias por ver el video.